Igualmente se decía lo de los nueve meses, ahora ya hablamos de semanas y sabemos que son 40 semanas. Estas 40 semanas engloban tres trimestres, cada uno de esos trimestres corresponde a una fase del desarrollo fetal. Bienvenidas y bienvenidos a este vídeo de Obstetim Academia de Embarazo, un proyecto que nos ilusiona muchísimo y en el que queremos transmitiros información para que conozcáis sobre el embarazo, parto y posparto, para que de alguna manera tengáis más conocimiento de ese momento en el que os habéis embarcado o en el que os vais a embarcar próximamente, para que conozcáis todos los detalles y también podáis avanzar durante el embarazo con mayor tranquilidad y seguridad y además afrontar el parto con más seguridad. ¿Cuánto dura un embarazo? Bueno, seguro que sabéis que los embarazos duran 40 semanas. Antiguamente se decía lo de los nueve meses, ahora ya hablamos de semanas y sabemos que son 40 semanas. Estas 40 semanas engloban tres trimestres, eso lo sabemos todos, primero, segundo y tercer trimestre. Lo que pasa es que cada uno de esos trimestres corresponde a una fase del desarrollo fetal que son importantes. Para explicaros bien cuáles son todas estas fases, hemos diseñado un esquema que os ponemos a continuación y donde os explicamos cuáles son los distintos periodos que afrontamos durante el embarazo. Este es el esquema que hemos diseñado para explicaros los distintos periodos del embarazo. Como veis, podemos hablar de primer trimestre, que va desde el principio del embarazo hasta la semana 12, segundo trimestre, que va de la semana 12 a la semana 24, y el tercer trimestre, que nos englobaría desde la semana 24 hasta el final del embarazo, que sería la semana 40. Bien, lo que pasa es que también veis que tenemos en las flechitas otro tipo de clasificación en función del estado del feto o del embrión en ese momento. Entonces vemos que hasta la semana 24 no alcanzamos la viabilidad fetal. A partir de la semana 24 hasta la 37, si el bebé naciera en este momento, estaríamos hablando de un nacimiento pretérmino, lo que clásicamente se ha llamado un parto prematuro, un bebé prematuro. A partir de la semana 37, entre la 37 y la 40, es donde más habitualmente van a nacer los niños, y hablamos de una fase a término, el bebé está a término, es el momento en el que tiene que nacer, y de la semana 40 en adelante ya hablaríamos de un bebé post-término, un feto post-término. El feto post-término realmente sería hasta la 43, 44, es decir, cuando nacieran. Seguramente algún niño nacería en esa semana si no fuera por la intervención médica. Lo que pasa es que, como ya veremos cuando hablemos de la gestación cronológicamente prolongada, más allá de la semana 42, no es sensato dejar avanzar los embarazos, puesto que a partir de ese momento los riesgos de continuar el embarazo superan los beneficios. Por último, hablamos de un periodo embrionario antes de las 12 semanas, en ese momento hablamos de embrión, no de feto, y el feto ya se considera como tal a partir de la semana 12 y hasta el nacimiento, en todo lo que sería el periodo fetal. Por tanto, distinguimos un periodo embrionario y un periodo fetal. Esto será importante por muchos aspectos, por ejemplo, por la influencia de posibles agentes teratogénicos como fármacos, infecciones, que siempre serán peores en el periodo embrionario, cuando se está produciendo la organogénesis, es decir, la formación de los órganos, que en el periodo fetal. Pero eso lo veremos en siguientes vídeos. Bien, bueno, pues con esto ya sabemos que el embarazo tiende a durar unas 40 semanas, que puede ser que acabe entre la semana 37 y la semana 41, 41 y pico, nunca más allá de la 42, y que si ocurre antes el parto de la semana 37, estaríamos hablando de un parto pretérmino. Veremos lo que es el parto pretérmino, veremos la madurez que tienen los fetos en los distintos momentos, desde que alcanza la viabilidad en semana 24, hasta que nos situamos ya en la semana 37, desde que alcanzamos el término, en siguientes vídeos. Y también vamos a hacer un próximo vídeo en el que hablamos desde cuándo contamos para hacer estas 40 semanas. Porque muy bien, hemos dicho que son 40 semanas, pero ¿cuándo empezamos? Pues ya os adelanto que empezamos en la fecha de última regla. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test... Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!